Diana es una mujer barranqueña, Diana es una mujer dinámica, es una mujer comprometida a enfrentar los problemas sociales que golpean a las comunidades. Diana Jiménez está casada y ha consolidado a su familia tomando como pilar fundamental los valores como el respeto, la honestidad y la tolerancia. La profe Diana ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a formar personas integrales. Más de 2.000 jóvenes han sido testigos de su compromiso por motivar el emprendimiento como un proyecto de vida. Estoy convencida que Barranca Bermeja debe cuidar sus recursos naturales y desde mi profesión como ingeniera ambiental he apostado a la conservación del planeta, que he podido disfrutar y que quiero heredar a mis dos hijas y por supuesto a todas las nuevas generaciones. En nuestras manos está la responsabilidad de escoger personas comprometidas con la ciudad. Recuperemos la confianza para recuperar a Barranca Bermeja. Sumemos esfuerzos a este proyecto que quiere una ciudad para todos, una ciudad con más cultura y más progreso.